Hablan de llegar a no sé dónde, pero ignoran hacia dónde van. Porque ignoran que la vida esconde para cada cosa en su lugar. Y eso es todo lo importante, me conto en la cerca delante, me pegaron hacia el final. Deja a huella quien camina, y eso es todo lo importante, va pa'lante mientras no me paras. Si vas pa' atrás, te cuidas, de que piensas para volver a comenzar. Si saltabas arriba, aunque de beso algún día caerás. Escogemos caminar, caminar, caminar. Harto de esta guerra de gigantes, y antes de acabar como ellos yo. Me largo a lugares diferentes, como tres buenas de mi amor. Me alimento de la gente, soy contento de la gente, y la gente arranca mi canción. Yo camino hacia adelante, y me alimento de la gente, pero el viento arranca mi canción. Me alimento de la gente, soy nutriente, y la puerta bolea de esta máquina de Dios. Caminaré de frente, no temeré ni a la muerte Me adoró, me escojó, no paró Camina, camina Disfruta el camino, disfruta mi amigo, no dejes de caminar Disfruta el camino, disfruta el camino, no dejes de caminar Disfruta mi amigo, disfruta el camino Y disfruta de trebuena ¡Vamos! Muchísimas gracias